hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo relacionado con transformers y bueno ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes de masterpiece sun wave junto con el laser big y bueno bueno aquí podemos ver en primer plano tanto a sun wave como a laser big bueno y aquí podemos ver a sun wave en su en su modo robot bueno aquí está en su modo de en su modo de grabadora bueno ahí está ahí está el cóndor laser big bueno ahí el laser big en modo cassette bueno aquí otra imagen más de sun wave en el modo robot bueno otra imagen más de sun wave en su modo robot bueno ahí podemos ver a sun wave simulando que está produciendo un cubo de energía y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao